Tener el no ser compasivos con nosotros mismos. Yo creo que, como mencionábamos anteriormente, no aprendemos a hacerlo. No aprendemos a hacerlo. Esa no es una de las materias que en la vida familiar y a lo largo de nuestro desarrollo nos enseñan a querernos, a ser respetuosos con nosotros mismos. Por eso decía yo que socialmente, y sobre todo a través de la familia, es que vamos aprendiendo estas actitudes. Yo como mamá, ¿cómo voy a beneficiar a mis hijos desde pequeños a que no se castiguen? Claro que no ser tan holgados a que todo les parezca light y que no preocuparse de nada. Total, ya pasará. Pero, ¿cómo enseñar yo, si soy una mamá joven y que tengo la oportunidad de brindarle a mis hijos un futuro mejor en cuanto a nivel personal y no castigarme? ¿Cuáles serían los pasos a seguir yo como mamá con mis hijos? Bueno, desde el inicio, los padres tienen que ser muy conscientes de esto. Y es precisamente, bueno, esa es la razón por la que tratamos este tipo de temas aquí. Para que se hagan conscientes de ello y que empiecen por ellos mismos. Nadie puede dar lo que no tiene, entonces, o lo que no se ha dado ya a sí mismo. Entonces, por eso es que es esencial que los padres comiencen por ellos mismos. Que se hagan conscientes de qué tan bien se tratan o qué tan mal se tratan en diferentes situaciones. Para, de esa manera, ser un buen modelo para los hijos. Recordemos que los hijos aprenden mucho, muchas de las cosas que ellos aprenden es por imitación. Son como esponjas, que todo lo absorben. Aunque no les digamos, no tengamos que explicarles cómo deben hacer las cosas, ellos, al ver a los demás cómo lo hacen, empiezan a hacerlo ellos mismos. Entonces, esa es la gran importancia de que los padres sean muy conscientes de esto, de cómo se están tratando. Y enseguida, pues, lo que tienen que hacer es decirles a sus hijos, transmitirles esa misma idea de que, pues, no hay que golpearse, ¿no? Este, a uno mismo, ni maldecirse, ni reprocharse así terriblemente, maximizando muchas cosas. Cuando cometen errores o qué sé yo, ahí ya viene la lección hacia afuera. Pero esa lección tiene que estar primero en los propios padres. Para, de esa manera, con una gran congruencia, poder compartirla con los hijos. Bueno, es, me equivoqué, ¿sabes qué? No importa. Vamos viendo soluciones. Exactamente. Esa es una de las formas, ¿no? De hacerlo. En lugar de concentrarnos en el problema, concentrémonos en las soluciones. O sea, ¿qué voy a hacer? Sé que no fue lo ideal, pero a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Exactamente. Y casi siempre es el problema y le damos y le damos vueltas al problema y seguimos y seguimos. Y no alcanzamos a romper ese círculo. Exactamente. Y habrá que hacerlo, ¿no? Es una forma de quitarle un poco ese peso o de dramatizar la situación en la que estamos para, pues, concentrarnos en, ok, ya esto ya sucedió, ¿ok? Sí, cometiste un error. Sí, ya aprendiste, ¿no? De este error, ya aprendiste de la situación en la que te metiste. Bueno, pues, ahora vamos a ver cuál es la solución y, pues, aparte del, 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 perdón, el aprendizaje por lo que ya sucedió, pues, viene también ya una nueva oportunidad de tratar cosas nuevas. El rescate. Me voy a rescatar y voy a estar bien consciente y bien, bien, este, cuidadoso en que no vuelva a pasar, ¿no? Así es. Ya lo pasé, bueno, ya. Y ese es el amor por uno mismo. Ahí es donde interviene, pues, de lo que mucha gente habla, que es, este, la autoestima, ¿no? Que, este, bueno, hay que quererse más, este, hay que tener un poco más de autoestima, etcétera. Pero, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y es en estos pequeños detalles, es en, en esta, esta forma en la que nos tratamos, bien o mal, en el que se va manifestando una alta o una baja autoestima. Y que es bien importante, igual, el, el, cuando te levantas, normalmente se da más en las mujeres. Ay, pero bueno, es que con este pelo resale y me lo tengo que lasear. O es que, este, quiero ser rubia y ya se ve muy grande la raíz, me tengo que ir a pintar el pelo, etcétera. Verlo de otra manera, ¿no? Ser más positivo. O sea, ah, sí, pues, está la raíz, pues, voy y me retoco, no pasa nada. Y si no se puede hacer a mañana y no pasa nada. Sí, pero no vesme al espejo y tú decís, soy un monstruo espantoso. Ay, pero que solo te ves los defectos, ¿no? Sí, claro. Ay, es que, es que mi nariz está así, es que ya subí de peso. Cuando lo que deberíamos de visualizar, a ver, ¿qué tengo bonito? Y resaltar lo bonito. Igual, mis labios son muy bonitos, pues, los voy a resaltar con un labio más llamativo. Entonces, se me va a olvidar que tengo la nariz chueca. Y tampoco se trata de engañarse ni de negar la realidad, ¿no? Pero sí ver las cosas en su justa proporción. Porque a veces sí le exageramos bastante, ¿no? Y entonces decimos, no, pues, es que, bueno, ya subí 30 gramos, no sé cuánto, y, este... Dos días de atún y ya lo bajaste. Es una cosa terrible, ¿no? Este, lo vemos como algo, como una verdadera maldición, pues, ¿no? Sí, o sea, estar conscientes de lo que está sucediendo... ...pero tampoco lo vamos a hacer más grande de lo que verdaderamente está pasando. Sí, sí. ¡Gracias!